¡Suscríbete al canal! Los lunares en tu espalda dibujan melodías Tus ojos estrellas, tus labios sabían Que en Santo Domingo esa noche todo cambió Y no quiero estar sin ti Nunca había sido tan feliz Ciérrame los labios con un beso Y que se acabe el verano Y que venga otro más largo Quédate a dormir esta noche otra vez Entre mis brazos Me tiemblan las manos Libérame la piel del roce de tus mañanas Bailando descansa Aprieta el corazón que en la vida me hace falta Si tus ojos no cantan Si tus ojos no cantan Vestías el acento del sur de mi mundo Tu magia impregnada en mi cabeza profunda Y al final gritaba en silencio Y por favor quédate Vestías radiante las flores en tu cuerpo Secándote de noche desnuda Y al viento y al final Gritaba en silencio Por favor quédate Por favor quédeme Y no quiero estar sin ti Nunca había sido tan feliz Cierrame los labios con un beso Y que se acabe el verano Y que venga otro más largo Quédate a dormir esta noche otra vez Entre mis brazos Me tiemblan las manos Libérame la piel del roce de tus mañanas Bailando descansa Aprieta el corazón que en la vida me hace falta Si tus ojos no cantan 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 Nos encontramos en Santa Cruz, Ochitepec, cuyo lugar significa en el Monte de las Flores y es uno de los pueblos originarios de Xochimil. Cada 3 de mayo se lleva a cabo la fiesta más importante del lugar donde los habitantes bajan la cruz para velarla durante toda la noche. Te invitamos a conocer todo lo que acontece alrededor de la gran fiesta de la Santa Cruz en un nuevo episodio de Crónicas de Xochimilco. Solo por quema tu cabeza. Crónicas de Xochimilco